Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Artis Amel y esto es Los Ojos del Espectador. Hoy día vamos a hablar del actor Ridian Baughan. Así que, uno, dos, empecemos. Ridian Baughan. Cuyo nombre chino es Feng Xiaoyue. Es un actor y modelo chino-británico. Nació el 10 de marzo 1988 y tiene 33 años. Su lugar de nacimiento es Yanid Loez, Gales, Reino Unido. Su estatura es 181 centímetros. Signo zodiacal. Pisces tiene una esposa e hijo. Ridian nació en Avignon, Francia. Su padre es un violinista británico nacido en Gales. Y su madre es una artista de teatro de Taiwán. Cuando era niño, solía viajar con su madre por Europa sobre todo por el Reino Unido y China. A la edad de tres años, Ridian y su madre regresaron a Taiwán desde el Reino Unido. Se volvió famoso por su papel en la película de Gangsters Monga. Actualmente protagoniza la serie china Diar Diary. Donde da vida a un príncipe del reino de la antigua Babilonia. Que es llevado a la China en la actualidad y vive una romántica historia junto a la joven que lo llevó a través de un diario mágico. Algunos de sus dramas de televisión son. Diar Diary. 2021, The Eastern Taler 2012, Love Precipe 2011, en sus películas destacan My Egg Boy del 2016, My Best Friend's Wedding 2016, Sony Proceed 2013, Teenie Times 2 del 2013, Teenie Times del 2013, Heal Friend and Boyfriend 2012, L.O.B. 2012, Cameo Monga del 2010, Lamps del 2008, Wings of September del 2008. Gracias por ver el video. Suscríbanse y síganme en mis redes sociales para comunicarnos.